Estamos aquí en la conferencia de prensa que inició la segunda etapa del torneo de Florida Cup. Tuvimos la chance de entrevistar los directores de marketing de Barcelona de Ecuador y de River de Argentina para saber sus expectativas del torneo. Sabemos que River es un equipo muy grande y ¿qué espera de Florida Cup? Primero muchas gracias por la nota a ustedes. Estamos muy felices de poder estar en un torneo de tanto prestigio que es su tercera edición pero cada vez crece más. Y eso lo que trae también es un gran fanatismo de los hinchas porque no solo es un destino que se está convirtiendo en un país muy futbolero, Estados Unidos, sino que también es un plan muy familiar también. Entonces han viajado una gran cantidad de hinchas expectantes para hacer el combo de Parque de Disney y también poder ver a River. Es la primera participación de Barcelona. ¿Cuáles son las expectativas para la Florida Cup? El objetivo de Barcelona como institución es ganar cada partido, sea amistoso, sea internacional. Y aquí en la Florida Cup es un buen test para ganar, para medir nuestro nivel de competencia. La interacción de nuestro público, de nuestra hinchada amarilla en Estados Unidos es importante. Y se va a dar muestra este domingo a las 2 de la tarde en el Broward Stadium en Fort Lauderdale, donde medimos a Vasco da Gama, que es una especie de revancha que tenemos de la final del 98 en Libertadores, que lamentablemente perdimos. Y esperamos compensar algo esta Florida Cup este día domingo.